El proyecto INMED nace con el objetivo de crear una comunidad de aprendizaje virtual que permita al trabajador del sector del transporte formarse a través de las nuevas tecnologías. Esta iniciativa está siendo desarrollada por el sindicato UGT y se pondrá una importante herramienta de cualificación para los profesionales, ya que es algo de lo que precisamente hoy en día carecen al no tener tiempo para formarse de manera continuada. Nosotros entendemos que hay otra serie de formación que se necesita como cualificación adicional. Es decir, no es exigible por la norma, pero necesitamos que tener unos buenos profesionales que en el ámbito práctico lo conozcan, que conozcan las normativas, que puedan incluso, por qué no decirlo, aprender idiomas con el desarrollo que estamos teniendo. Es decir, una serie de formación muy diversa que en este momento además nos estamos encontrando con otro gran problema y es la falta de recursos que hay para poder desarrollar formación. INMED supondrá para los profesionales una actualización de los conocimientos de la normativa, una herramienta fundamental sobre todo con la crisis que ha supuesto una pérdida de empleos en el sector. Bajo nuestro punto de vista y los estudios que nosotros hemos estado manejando, se está hablando de que dentro del sector del transporte probablemente haya una actividad menor del entorno del 30%, lo que vendría a decir que aproximadamente estaríamos hablando de más de 30.000 personas en una situación de pérdida de actividad. Lo que sí podemos decir, y ese también es un dato constatable, es que hay menor número de personas trabajando, pero con una jornada mucho mayor de la que la estaban haciendo anteriormente. Este proyecto comenzó a finales del año 2009. Está previsto que a finales del próximo mes de septiembre se tengan los resultados. A partir de entonces los trabajadores tendrán a su disposición esta herramienta online que mejorará sin duda alguna la calidad del sector y la formación de los profesionales.